AQUÍ ESTAMOS, AQUÍ ESTAMOS, AQUÍ ESTAMOS, PARA JUGAR A CUANTO SABEN USTED DE LOS 90 CON NUESTRO INVITADO DAMIAN DE SANTO AQUÍ ESTÁN DE CALOR HOY, EL JUEGO ESTÁ CENTRADO EN COREOGRAFÍAS DE LOS AQUÍ ESTAMOS CUANTO SABEN USTED DE COREOS EN EL EQUIPO DE LAS CHICAS NUESTRA CONDUCTORA VERÓNICA LOZANO PILASUOR Y BARBEE SIMONS Y EN EL EQUIPO DE LOS 90 NUESTRA INVITADO EL MUNDO SANTO EL CONDUCTOR RIO MONTERO VAMOS LOS PIBES CUANTO SABEN USTED DE COREOGRAFÍAS DE LOS 90 TIENEN QUE BAILAR LAS COREOS DESPUÉS MIRAMOS EL VIDEO Y VEMOS LA HICIERON UNA ORIGINAL SE PONEN LAS CHICAS QUE ABRO EN EL FUEGO DELANTE SILENCIO POR FAVOR ATENCIÓN CON ESTE TEMA QUE SE LLAMA PIEL MORENA DE TALÍA LO HACEN Y BUENOS PIGAMOS Y ESTÁ BIEN ADENCIÓN ADELANTE TIEMPO EN EL AIRE PIEL MORENA CANTO DANCIOR UNA ARENA KÉ ME ruining quien es quienmole hace un lugar ¡Ahí va, más aquí va! ¡F paintings time! Mira, ¿Qué hace? A enabled. A ver si co más en vídeo original Behind Bones YaVE al segu paste dabei יה hace el habitual tema ES GIлON DAGON A ver, looking at the original Este es el original de Thalía De los años 90 ¿Es igual o no es igual, jurado? Incorrecto Está delineado, jurado Punto para las chicas ¡Punto para él! Que nos roben en vivo, Walter Vamos todos Vamos a robar Para las chicas Tienen por primera juega los varones Con el corio de Provocame de Chayel A ver si la saben Adelante, por favor, con la música Provocame Provocame, mujer Provocame, provocame Provocame, por así Entrégate, provocame Aquí, que es fiel a fiel Provocame Así es, mira A ver si la hacen como en el Provocame, tienen que hacer la corio Víbrate, víbrate Entrégate, provocame Provocame Arriba Arriba Tiene cualquier cosa Y como quistan Fuera, va A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver el tempo A ver el tempo ¿Cuál es la corio de nosotros ahora? Atención Sucia Ah, el que tenés que bailar no lo bailaba no es el nuestro A ver A ver A ver A ver A ver A ver, un poquito más Un poquito más Un poquito más El jurado tiene que ir a un poquito más porque no hubiera ninguna convicción A ver A ver A ver A ver Sumen Lozano Sumen Era Sí Falma Falma ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Camina Mirá A ver A ver Atención Cuidado Punto para ellos Vamos